Lamentablemente con un accidente que ocurrió esta mañana tempranito en la Ruta Nacional Número 9 y Avenida San Martín. Esto es Colonia Carolla, en esta rotonda, allí una joven, bueno, perdió el control de su motocicleta. Estoy con junto al comisario Hernández para ampliar la información, ahora quién nos puede decir sobre esta mujer, que es, bueno, terminó siendo asistida por justo un servicio de emergencia que pasaba por el lugar. Es así, comisario, ¿cómo le va? Hola, Elisa, buen día. Sí, en horas tempranito hemos tenido un accidente de tránsito sobre Ruta 9 y San Martín, con un vehículo, un Citroën C3 y una motocicleta que dio una joven, una mujer. No tengo muchos datos porque todavía no se ha entregado el procedimiento, estaba trabajando el móvil en el lugar hasta cinco antes. Bueno, tuvo que ser asistida por un servicio de emergencia, como comentaba, un servicio de emergencia que pasaba por el lugar. Pero lo que se asistió, la médica que la asistió, simplemente por el trauma, decimos, tenía esta señora. Decimos, comisario, que ya se la trasladó al hospital y que la ruta estaba liberada. Sí, ya se la trasladó al hospital y los vehículos habían quedado a la orilla de la ruta, no se cortó la ruta en ningún momento, así que está liberada la ruta nacional. Simplemente, bueno, tencita como siempre con precaución. Sí, con precaución por el tema de la lluvia, así que tencita y con precaución. Gracias.